Garza, se termina este Colisomanía 4, otra vez un éxito, pero ahora traicionados por Wagner, algo que venía de venirse, ¿no? Así es, digo, se vio en triple manía también, se ve ahora en Colisomanía, donde se da la traición de Wagner, ya le dije que los regios los tenemos bien puestos, los regios aquí no sabemos dar en la torre y aquí no nos vamos a dejar, tanto Demo como yo somos de aquí de Monterrey, Nuevo León, y no nos vamos a dejar, ya le dijimos que los regios no lo sabemos partir y cuando quiera, aquí estamos puestos, cualquiera de los dos que escoja, ya sea Demo no se va yo. Esta rivalidad sigue sin terminarse, ¿correcto? Así es, sigue sin terminarse, yo ya le dije, ¿para qué se espera esta triple manía? Un máscara contra máscara, que se venga aquí a la arena Coliseo, los regios nos gustan los retos y aquí está mi cabellera para cuando quiera. Hoy se anuncia también que vas en contra de Johnny Mundo, en Héroes Inmortales. Así es, también estamos puestos, nos gustan los grandes retos, nos gusta enfrentarnos a estrellas internacionales, nacionales, de todos, son retos para mí, en triple manía, en Héroes Inmortales, contra Johnny Mundo, también voy a esperar ese reto mano a mano con Wagner, y estamos puestos para lo que venga. Se los he dicho y se los repito, Garza Junior, el hijo del niño, como me conozcan, está en su mejor momento y no los voy a defraudar. Gracias Garza. Muchas gracias.